Tienen eso. Bueno, amigo, hoy agarra, me despierto, está Zaya de testigo. Había sangre en la sábana. Había... Había sangre. Yo tenía sangre en la mano. Y escupo, voy al baño y escupo sangre. Y la Zaya me dice, ay, no, qué asco, re satánico, qué te pasó, no sé qué. Bueno, amigo, resulta que tuve un sueño. Es muy loco lo que voy a contar, boludo. Es muy loco lo que voy a contar. No estaba durmiendo con los reels. No, no, fue un sueño, boludo. Y yo busqué en internet el significado, pero no encontré. Pero para mí es algo relacionado con la superación y el vencer los miedos. Calculo que porque hoy tocaba el mute y... Posta, porque agarra... ¿Y se acuerdan que el otro día me caí en una zanja con elegante? Bueno, cuando nos caí en una zanja, entraron un montón de mosquitos a... ¿Por qué no nos caímos en la zanja? Bueno, no. Casi, casi. No estuvimos caídos en la zanja toda hora. Casi, casi. Bueno, entraba muchos mosquitos y un truquito del enano era sacar el celular con el flash afuera y salían todos los mosquitos para afuera. Y en el sueño yo estaba en un quincho con el enano y el enano prendía el... Justo estaba por llegar a Zaya o una chica, no sé. Y el enano prende la linterna para que se le vengan los bichos a él y sale como una cucaracha gigante. o como un... ¿Cómo es? ¿Cómo se llama el otro bicho? Cascarudo. No, no, no es cascarudo. El bicho grande ese, la langosta. Pero era grande. La langosta es un pescado aquí. No, la langosta, la langosta. Era como un grillo, un grillo o una cucaracha. Y era muy grande, amigo. Y la cosa es que agarra y viene la langosta y estaba la zaya afuera. Y la cosa es que agarra y yo la agarro a la langosta así y la meto a la boca y... Y le arranco la cabeza y se le salen todos los sesos y todas las cosas blancas esas que tiene adentro. Y yo sentí eso por dentro. Y arranco la langosta así, muerta, y me la saco. Y... Y de ahí me despierto. Y... Y nada, amigo. Y la cosa que... O sea... Yo mordí en serio, ¿entendés? O sea, mordí en serio en mi... O sea, a lo que llegué a pensar... ¿Será que en el sueño estaba en un... En un estado tridimensional y realmente era sangre mía o era sangre a la langosta? No sabemos. No sabemos, no sé, no sé, no sé, no sé. Amigo. Amigo, literal. O sea, fue un sueño en 8D, boludo. Mirá. Había contratado bailarinas de fruto. Sí. Y pronto a... Le han cortado desde el bajo. Re flashero, amigo. Re flashero. O sea, fue muy raro. ¿Vieron las bailarías al final? Con la violencia. Ah. Muy flashero, amigo, al final. O sea... O sea, el sueño. Nunca me pasó, tipo... Sangrar. O sea, meme encima. Todo lo que se te ocurra, boludo. Parálisis del sueño, lo que sea. Pero nunca me pasó de auto... ¿Cómo sería? Mancha de... ¿No tenés calor? Sacate un poco esa campeona. Sí, sí. Chivando. No, ¿cómo me va a pelar a ser hijo de puta este, boludo? Y... Y bueno, pero yo interpreté... Yo entre... Autoflagelarte, claro, amigo. Me autoflagelé, ¿entendés? Fue una locura. Y... Y bueno, nada, lo que yo interpreté del sueño igual... Había sangre en la sábana. Había sangre en la sábana. Yo tenía sangre en la mano. Fui al baño y empecé a escupir sangre, amigo. Tipo, me hice verga. Y... Yo ayer me fui a dormir temprano, todo, amigo. Le pedí re suave. ¿Qué temprano vemos a las 8 de la mañana de aquí? Bueno, pero no hicimos nada. Eso voy. O sea, no salí de fiesta, no. Y bueno, la cosa que agarra... Y yo no sé, interpre... O sea, busqué el internet... Tipo, si significaba algo. Tipo, despertarse con la boca sangrando. Y no encontré nada. O sea, no encontré nada. Pero yo lo que intuyo o lo que... O lo que me... O con lo que me quedo, digamos, del sueño. Que es como que me... Como que vencí un miedo, ¿entendés? ¿Cuándo? A vuestra. ¿De qué te acabas?